Hoy toca un vídeo de cine para contaros una historia de película. Voy a hablaros del falsificador más importante del mundo y aunque os parezca surrealista y en contra de todo pronóstico, se trata de un campesino analfabeto de origen español que con un poco de ingenio fue capaz de poner en jaque al sistema bancario. Además, para darle un poco de jugo al vídeo os puedo contar que yo lo conocí en persona y estuve en su casa charlando un rato, aunque de todas maneras eso ya lo trataremos más adelante. Mirad, este hombre le sacó a la Citibank más de 100 millones de dólares de la época. ¿Y sabéis qué es lo más interesante de todo? Que no se quedó nada. Aunque, peña, no me quiero adelantar, solo quiero que sepáis que tenéis por delante una historia plagada de clandestinidad, emoción, intriga y mucha lucha social. Sí, es turno de hablar de Lucio Urtubia. Sinceramente, fuera de España no sé si lo conoceréis porque es una figura que se han molestado mucho para hacer que pase desapercibida. Ahora os voy a contar sobre su vida y veréis que realmente es de película, aunque nadie se ha interesado en pasarla a la gran pantalla. Apuntad esto, cineastas malditos, que aquí tenéis un temazo. Lo interesante de su historia es que es un hombre sin estudio, sin formación académica, vamos, que era analfabeto y es extraño que dirigiese y controlase la red más grande de falsificadores de todo el mundo. Fijaros como era de inusual el caso, que en varias ocasiones las pistas de la policía llegaban hasta él, pero las investigaciones concluían que no sabía ni leer ni escribir y que todas las mañanas se levantaba a las 6 de la mañana a trabajar de albañil. Así que, ¿cómo iba a ser él? Y además, con todo el dinero que se está moviendo, ¿quién iba a trabajar tanto y a vivir sin lujos? Así que lo descartaban y empezaban la investigación de nuevo. A ver, como no se trata de una historia convencional, voy a arrancar por el final. Crearos esta imagen en la cabeza. Imaginaros una habitación de lujo en un hotel de 5 estrellas. Dentro, con la iluminación a medio gas, se encuentra el jefe de seguridad de Citibank. Es miembro del servicio de inteligencia británico. Está esperando que llegue el falsificador que está hundiendo su empresa y quiere negociar para que se acabe ese infierno. En un momento dado, entra Lucio vestido normal, sin traje y con aire de pueblerino. Se acerca y le saluda. El inglés, muy formal, le deja con la mano tendida mientras le dice, con aire de superioridad, que no le va a dar la mano a un delincuente común. Ante ese desprecio, bueno, mejor que yo, que os lo cuente él. Atentos. Yo me levanté jurando y dije, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal, pero ustedes con los dólares no hacen más que corromper el mundo entero y hacer son los provocadores de todas las guerras. Y esto es lo mejor de todo. ¿Sabéis cómo termina la reunión? Con la Citibank bajándose los pantalones y dándole a Lucio todo el dinero que pedía a cambio de que dejase su trabajo como falsificador. ¿Que cómo se llegó a esta situación? Dejad que os explique, para entenderlo bien tendremos que remontarnos muy atrás. A ver, Lucio tuvo que emigrar cuando era joven de Navarra a París porque el hambre golpeaba duro después de la guerra civil. Eso ocurre aproximadamente a finales de los años 40. Allí buscó un trabajo y entró en contacto con los anarquistas, principalmente a través de la CNT. Para quien no lo sepa, es el sindicato anarquista más grande del mundo. Allí empezó a moverse y a hacer sus amistades. Todo dentro de la normalidad, hasta que llegó exiliado un famoso anarquista español llamado Kiko Sabaté. Como Lucio no tenía antecedentes ni nada sospechoso, pensaron que en su casa sería el mejor lugar para esconderle. Sobre la figura de Kiko Sabaté hay dos películas. Una titulada y llegó el día de la venganza, que tiene un tono biográfico y que os recomiendo mucho. Bueno, 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 ¿habéis visto eso? Es obra de Picotain, que por cierto es el que creó La Mosca, que también veis ahora a continuación. Si queréis ver su trabajo, ahí abajo os dejo en la caja de comentarios sus redes sociales. Bueno, volviendo a la historia. Os comentaba que sobre Kiko hay dos cintas. La otra es Metralleta Stein. Puro cine de explotación a la italiana, pero made in Spain. Mal, peña. Muy mal. De querer sacarte los ojos, vamos. Por cierto, está dirigida por uno de los padres del cine kinky, Antonio de la Loma. Y esto sí, es una recomierda que nos recomiendo bastante. Dios, me encanta esta tontería que acabamos de crear. Pero feo, espera, me estás leyendo la cartilla de militante de Lucio y nada de su historia. Tranqui, tranqui, no seáis impacientes que en 20 segundos la cosa ya va a estar caliente. El tema es que Lucio y Kiko hacen buenas migas. Y por aquel entonces, Kiko, cuando no estaba en el bosque como Maki, que para que os hagáis una idea en América Latina, que me imagino que este concepto es nuevo, es una especie de guerrillero español que lucha contra el franquismo y que vive en las montañas. Bueno, pues cuando salía de ahí marchaba a la ciudad para atracar bancos y así conseguir algún tipo de financiación para la lucha anarquista. Creo que tengo que hacer otro paréntesis, porque además Lucio lo cuenta muy bien. Los libertarios no tienen ni grandes industriales, ni estados afines que apoyen a la causa y todo se hace a través de la autogestión. Total, que Kiko le enseña a expropiar bancos y Lucio se vuelve un alumno aventajado. ¿Problemas con esto? Pues que realmente Lucio lo pasaba bastante mal. Había demasiada violencia y estaba el miedo constante de poder matar a alguien o caer abatido por la policía. Por eso mismo decidió buscar otras formas de ingreso para ayudar a sus compañeros anarquistas presos. Es así como conoce a los trabajadores de una imprenta con la que piensan juntos un método mucho más seguro. Falsificar entradas de fútbol. Esto no requiere mucha maña y casi cualquier chapucero puede hacerlo. Así que se pone manos a la obra y yo que sé, realmente funciona. Y claro, esto hace que se anime con otros trabajos menores del tipo bajas médicas y documentos del ayuntamiento. Y bueno, también crear nóminas de mentira y trabajadores falsos para estafar a los grandes industriales. Sea como fuere, aquí aún no estaba profesionalizado. Eso sí, había algo que le rondaba la cabeza. Él tuvo que cruzar la frontera de España-Francia en la más absoluta clandestinidad, allá por los años 40. Y pensaba que un DNI hubiese sido la clave para haberlo hecho sin ningún tipo de problema ni de inconveniente. El problema que había con eso es que el documento de identidad español en aquella época era de lo más difícil de falsificar. Finalmente, con ayuda lo consiguió y empezó a hacer algo muy interesante y muy libertario. Él mismo usa estas palabras. Nosotros reemplazamos al Estado. Y aquí debería detenerme a reflexionar sobre eso. Lo que plantea es que ninguna persona es ilegal solamente por haber nacido en tal o cual sitio. Las fronteras, en cualquiera de sus formas, no nos protegen, solo nos aíslan. Y nos hacen ver lo peligrosos que son los de fuera. Por no mencionar que fortalece el pensamiento nacionalista, que es bastante tóxico. Aparte, esos documentos servían para poder estar más tranquilos en la clandestinidad. Y ojo, que la represión franquista no fue moco de pavo. Y seguro que los chilenos saben bien de lo que les estoy hablando. Y sabrán que tener cualquier salvoconducto es respirar aire fresco. De todas maneras, de momento quedaros con Asia contra quien está dirigiendo su lucha. Bueno, pues cuando tuvo el DNI español listo dijo ¿Y si me acabo de pasar el nivel extremo? ¿Por qué no probamos con pasaportes europeos que no están tan protegidos? Y en efecto, se encontró con que era capaz de sustituir a cualquier estado del mundo. Muchos grupos como los Tupamarus, Acción Directa, la facción del Ejército Rojo y muchas más, que ni quiero mencionar porque el algoritmo le da pavor oírlas, se beneficiaron de estos documentos. Y respecto a lo que cobraba por ello, si era para la lucha eran gratis. Y si iba a otros sitios costaban lo suyo, que para eso eran las mejores copias del mercado. Ahora seguro que os podéis imaginar cuál fue el siguiente paso. El dólar. La moneda que sirve en todos los lados. Pues nada, en un rato lo tenía, diseñó las planchas y consiguió que el papel sonase como el bueno. Y Plas, de nuevo tuvo una idea. Por aquel entonces acababa de triunfar la Revolución Cubana. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Lucio siempre se definió como anarquista, pero no tuvo inconvenientes de apoyar a luchas que no formaban parte de su gueto. Eso creo que es una gran lección. En la lucha vamos todos a una y después si se triunfa ya habrá tiempo de definir cómo se pondrá en marcha todo. Y sobre eso, cuando lo conocí me di cuenta de que estaba lleno de ese tipo de contradicciones. Está casado siendo anarquista. No le gusta la violencia y en sus principios siempre habla de la libertad, pero recurrió al secuestro de un banquero. Cree en el trabajo colectivo, pero tiene una empresa. Cuando le pregunté sobre todo eso, no le dio la menor importancia. Y ahí me llevé una de las lecciones más grandes de toda mi vida. Los escrúpulos ideológicos, los principios, las contradicciones, todo eso, si lo haces caso, te lleva a la inacción. Es más, te lleva a una reflexión constante que te atasca. Si militaste, seguramente sabes de lo que te hablo. Y podrás estar más o menos de acuerdo, pero ahí tenemos un tema para darle a la cabeza. Bueno, dejo mis reflexiones de lado y vuelvo al tema que se va a poner recaliente. Porque ahora entra el Che en escena. Lucio sabe del potencial de sus billetes y contacta con la embajada cubana para tener una reunión donde proponer al gobierno de la isla lo siguiente. Lucio pone las planchas y cuba la infraestructura para inundar el mundo de dólares. Ellos imprimen moneda y tienen la capacidad para llevar a cabo ese plan. Y en esos momentos el ministro de economía es el Che. Bueno, pues tras una reunión secreta entre ambos, el argentino le dice que no lo ve claro. Que eso no va a hacer daño a la economía norteamericana. Pero Lucio no está de acuerdo. Cree que todo el sistema bancario se basa en la confianza, así que decide ir por libre y hacer la guerra por su cuenta. Por aquel entonces no existían los cajeros automáticos. A cambio, había cheques de viaje, un papel que servía como moneda de cambio entre distintas sucursales bancarias. Pues bien, Lucio decidió ir a por los cheques de la Citibank, el banco más grande del mundo. Como os podéis imaginar, consiguió unas copias tan perfectas que ni siquiera los expertos del banco eran capaces de distinguirlas. Él, junto a 30 equipos más formados por al menos dos personas, inundaron Europa y Norteamérica con los papeles de mentira. Y realmente funcionó. La Citibank ante esa avalancha decidió limitar el valor de los cheques a 10 dólares. Da igual que hubiese escrita la cifra de 5.000 dólares, solo te iban a dar a cambio 10. Imaginaros la que se preparó. La crisis de confianza que tuvieron los clientes con el banco. Y esto no duró 15 días ni un mes. Esta situación empezó a prolongarse durante años, así que encontrar a Lucio, o al tipo que estaba falsificando porque no tenía ni idea de quién era, era fundamental. Y por si de todo esto os parece poco, el grupo de Lucio trabajaba tan duro que empezó a tener problemas para colocar tanto material. Por cierto, seguro que ahora se estáis preguntando, ¿y entonces qué hacían con el dinero? El Lucio este debía de estar forrado. Pues mirad, no voy a ser yo quien os lo cuente. El propio policía, encargado de investigar el caso, lo explica perfectamente. Para mí eso es lo que hace grande a esta persona. Por sus manos pasaron millones de dólares y no se quedó ni un duro. Y me diréis, feo, eres un ingenuo. Peña, yo estuve en su casa. Y además pasé con él y le conocí un poquito. No es rico. En propiedad tiene una casa en el barrio de Belleville, que en la parte de abajo es un centro social, y arriba encuentras una cocina pequeña, un dormitorio y un baño. Nada más. No os volváis locos. De verdad, es alguien con las ideas claras y que piensa que la riqueza está en dar. En fin, volviendo al tema. La Interpol y todas las policías europeas están buscando a la mafia que se encarga de desestabilizar el sistema bancario. Finalmente, consigue entender una trampa a Lucio y lo pillan con las manos en la masa. En ese momento, Citibank respira. El problema ha llegado a su fin. Pues nada más lejos de la realidad. Desde que el albañil está preso, la cosa parece que está fuera de control. Ha aumentado la falsificación y eso juega a favor de Lucio, que siente que está presionando a la banca. Bueno, y también os tengo que decir una cosa. No me digáis cómo, pero Lucio conocía a muchos de los políticos más importantes de Francia, a saber qué querrían de él. Total, que eso le permitió que el propio gobierno francés intercidiese, llamase a Citibank y le dijese que ese escándalo mejor se lavaba de puertas adentro. Y así es como llegamos a la escena que os comentaba al principio, en la que aparece reunido junto al jefe de seguridad del banco, y así también se explica por qué Lucio tenía interés en negociar con ellos. Lo tenían preso. Y eso también me recuerda a otra frase que me dijo, hay que tener cuidado con la policía, ellos nunca pierden. En fin, que sin la libertad no se pueden hacer cosas, y tenía la posibilidad de sentarse cara a cara con quien maneja el mundo y hacerles doblegarse. Y ahora pensad en esto, en la lección que nos dejó Lucio, un campesino español sin estudios que solo porque se lo propuso fuerte, fue capaz de hacer tambalearse al sistema bancario. Todo un ejemplo. Por eso no me extraña que encontremos películas sobre muchos falsificadores, pero ninguna sobre Lucio. Una de las pocas personas que realmente ha llevado una vida de película. Hey, y respecto a eso último que os comenté del acuerdo con Citibank, seguro que los más retorcidos estaréis pensando, ¿pero realmente dejó la lucha? El pez siempre vuelve al río. Él mismo reconoció en una entrevista que cuando ilegalizaron un periódico a Verchale, él con sus imprentas consiguieron mantener la edición viva. Y yo que sé, cuando quede con él no fue para jugar al parchís, o tal vez sí. Sea como fuere, me temo que ese cuento es para otra historia. Y bueno, Feo, ¿por qué me has venido con esta? Bueno, primero porque tenéis un documental titulado Lucio, donde podéis conocer más sobre su figura. Y también, por si no estáis al tanto, murió el 18 de junio de 2020. Así que nos dejó el último anarquista que hizo cosas. Alguien que nos dio una gran lección sin necesidad de palabras o grandes discursos. Lucio hizo, luchó y con eso dio ejemplo. Si os interesa de verdad su figura, ojead el documental. Aunque bueno, si queréis saber los motivos personales de por los que he hecho este vídeo, pues es porque es una persona que me marcó mucho cuando la conocí y que aprendí mucho junto a él. Por ejemplo, me inculcó lo importante que es hacer cosas. Me decía, no te defines por lo que dices, te defines por lo que haces. Y hablando de hacer, quiero mandar mis recuerdos a John Hernández Martínez, que lo podréis encontrar en Instagram con el alias de John Cuatro Ojos. Bueno, pues nos preparó una caricatura. A Zoom F7, a Bonfire y a mí, guapísima. Echadla una ojeada. En la descripción espero haber dejado las redes. Ay, también me enseñó a perder el respeto a la autoridad y me decía, no respetes a quien no lo hace contigo. Y ya está, quiero mandar un saludo a toda la comunidad y en especial a los Patreons. Una cosa, por favor, compartid este material. Yo no sé lo que pasó últimamente, pero va fatal todo lo que tiene que ver con el número de reproducciones y estas historias y me tiene algo preocupado. Ya está, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos.